Ha habido noticias del equipo de natación de algunos nadadores estadounidenses en los olímpicos de río de janeiro y ha habido un escándalo el pasado domingo cuando salían de una fiesta muy de madrugada cuatro de estos nadadores encabezados por ryan lochte que es un hombre famosísimo de la natación y tiene 32 años llegaron a una estación de gasolina en río de janeiro tras una fiesta repito y lo que en un principio habían argumentado ellos que había sido un atraco que los habían encañonado y que los habían tratado de robar resultó ser absolutamente falso con una serie de vídeos se descubrió que los señores llegaron a la gasolinera entraron al baño más o menos destruyeron el baño patearon algunas cosas que las rompieron y por supuesto los empleados de la gasolinera se acercaron a ver qué pasaba y al final cuando los nadadores los se subieron a un taxi un hombre de la gasolinera los encañonó y les dijo que tenían que pagar los daños y demás el señor lochte regresó a eeuu antes de que hubiera tenido alguna comparecencia judicial seria luego el miércoles de esta semana bajaron de un avión en río a jack conger y a gunner bens otros otros dos nadadores y finalmente el cuarto dio una donación de 10 mil casi 11 mil dólares en río de janeiro y aparentemente la cuestión quedó en cierto modo saldada lo que pasa es que en primer lugar podrían ser acusados de falso testimonio los nadadores por haber dicho mentiras ante autoridades judiciales en río de janeiro y por otro lado fernando velozo el jefe de la policía civil de río ha dicho hombre esta es esto es manchar a una ciudad como río de janeiro por parte de unos señores de unos nadadores estadounidenses que han dado una versión judicial de fantasía una versión falsa el señor lochte acaba de pedir perdón ha dicho que era una experiencia traumática estar en un país como como el brasil y que quizá no manejó las cosas bien queda todo resuelto con esta solicitud de perdón de lochte o como dice salida quien es una columnista aquí en eeuu el señor lochte es un idiota yo creo que no creo que queda todo saldado y además yo creo que lo grave es que han cometido un hecho un doble daño una doble mancha primero mancharon dañaron a brasil que ya empezaba los juegos con la lupa encima de si es un país con poca seguridad si los atletas podrán moverse libremente si tendrán problemas de violencia y reforzaron este tópico este tópico que denigraba brasil y jugaron a esto y entonces esto yo creo que tuvo mucho eco lo que ocurrió lo que ellos decían que había ocurrido porque porque reforzaba imágenes preconcebidas que todos mucha gente tenía sobre los juegos olímpicos de brasil que de otro lado me parece que están saliendo de maravilla y están siendo un espectáculo deportivo impresionante no esto es lo primero el segundo daño lo han hecho eeuu que también tiene una imagen de país arrogante prepotente el antiamericanismo y esto también se ha visto en algunos estadios está vigente y existe en todo el mundo y ellos después de dañar a brasil han dañado a eeuu porque han demostrado han reforzado otra vez de nuevo en el mismo sistema este tópico del estadounidense arrogante prepotente que va por el mundo imponiendo su ley y ignorando las leyes locales y despreciando los otros países entonces yo creo que doble mancha y doble daño han hecho estos estos atletas nadadores estadounidenses pepe es un idiota rey yo creo que aquí estoy parcialmente de acuerdo con marc yo creo que la mancha es para eeuu estoy en desacuerdo totalmente con la posición de víctima brutal que presentan los brasileños diciendo este es una mancha al honor nacional hemos sido violados mancillados él nos exhibió como un país atrasado bueno esperemos cuando termine los juegos olímpicos la borrachera de la que van a despertar los brasileños con la crisis política y la depresión económica o sea la realidad de brasil es una si es un país como muchos latinoamericanos que tenemos problemas gravísimos de seguridad no estoy aquí eximiendo nada pero el incidente de lo que daña más gravemente es a eeuu bueno yo creo que daña los juegos fue un elemento de distracción durante dos días donde nadie se ocupó de ver estos espectáculos deportivos y se dedicaron a tomar partido y ver las implicaciones de estos actos los juegos olímpicos que se supone que muestran lo mejor de cada país en este caso han mostrado la cara más fea de eeuu esa cara que miramos mucho desde américa latina de los gringos mal portados arrogantes que no quieren dar cuenta de sus actos el hecho que hubieran mentido y hubieran culpado a la policía es seña del estereotipo mental que tienen estos nadadores sobre el brasil y de la poca educación que tienen sobre conducta y de cómo asumir las consecuencias pero no es un no es un incidente gigantesco ni tampoco creo que rayon lo que sea un villano es un muchacho rebelde me parece que se comportó como un idiota y sobre todo que es 10 años mayor que sus compañeros de rumba que no se veía muy preocupado por estar en un país extraño como dice su su declaración y no tienen es inexcusable lo que hizo lo que pasa es que no es un incidente diplomático ni es una mancha para ningún país es un incidente de cuatro muchachos ricos exitosos héroes que se comportaron como unos idiotas es un idiota es un imbécil este hay hay una entrevista que en el diario el país le hizo hace varios años juan cruz uno de los directores adjuntos del periódico a don fernando lázaro carreter que era el director de la real academia española de la academia donde la lengua un hombre con un gran ingenio lázaro carreter que además escribió unos artículos titulados el dardo en la palabra donde mencionaba cuáles eran las incorrecciones del idioma y le preguntan la entrevista juan cruz a lázaro carreter don fernando cuál es la palabra más útil del español y don fernando lázaro carreter contesta la palabra imbécil porque facilita mucho la comunicación mira yo quiero más bien aplaudir a las autoridades brasileñas por cómo se conducieron en este en este caso o sea con una precisión y una firmeza al estilo suizo verdad yo creo que tal vez la reacción de los brasileños en este momento es de es de por un momento sentirse satisfechos por la manera en que han salido mal parados estos nadadores estadounidenses después de que trataron de humillar a su país pero por otro diciendo por otro lado diciendo ojalá así funcionará la justicia para todos en este país cuando en crímenes todavía mucho más importantes habría que ver la tasa de homicidios en brasil y cuántos de estos homicidios eventualmente son castigados en el cuantos robos etcétera pero por otra parte las autoridades brasileñas actuales de una manera impresionante o sea en una época en donde hay vídeos de cámaras de seguridad por todas partes y bueno rápidamente pusieron las piezas de la jerez en posición correcta vieron que efectivamente la hora en que salieron los los atletas la hora que llegaron los vídeos de la cámara de la estación de gas en las declaraciones de testigos y todo y en cuestión de unas pocas horas ya tenían el caso desmontado de esta situación que efectivamente deja muy mal parado no sólo a los atletas indígenas de manera individual sino a todo el país